Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy miércoles 4 de diciembre. Parece que hoy empezamos con mejor pie que ayer, donde al final tuvimos bajadas bastante serias. Y ahora mismo a las 8.40 de la mañana tenemos el futuro del DAS subiendo 0,27%, el futuro del Eurostos subiendo 0,17%, el futuro del MINI subiendo 0,20%, como podemos observar de nuevo muy cerca del nivel de los 1.800, que es el soporte a la resistencia en este momento. Y en divisas pues tenemos movimiento en el yen para variar, porque el Banco de Japón ha dicho que ya no va a aumentar sus medidas monetarias, esto hace que el yen pues ahora mismo esté más bajo, tenemos el euro contra el yen subiendo 0,24% y el dólar contra el yen subiendo 0,35%. El boom baja a 11 puntos, al revés que las bolsas, como suele ser habitual, el euro contra el dólar baja a 0,11% y la libra está plana. Ayer al final Wall Street pues cerró a la baja, ahora mismo lo que estamos teniendo pues es un rebote técnico, como podemos ver el gráfico del DAX tras muchos, muchos días de subidas fortísimas, bueno, fortísimas, de subidas constantes, lentas, pero constantes, 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 pues tuvimos por fin la corrección. Si colocamos, pues vamos a poner un estocástico, para ver un poco pues cómo está funcionando el tema de la sobrecompra, pues vemos que a pesar de la bajada de ayer estaba tan sobrecomprado que aún está empezando apenas a salir de la zona de sobrecompra. Llevaba pues desde aquí, desde mediados de octubre, sin una sola corrección técnica digna de mención. Así que lo que está pasando ahora pues no tira nada de especial y no estropea la tendencia alcista de fondo. Otra cuestión es para otros índices como el IBEX, que nunca pudo con los 10.000 y que ahora sigue ahí atascado, o el EUROSTOS, que por enésimo día consecutivo sigue sin poder con la resistencia que le forman los máximos del 2011. No hay novedades durante la noche, la bolsa china ha terminado subiendo con fuerza, no está muy claro por qué, y Japón al revés, ha bajado con fuerza, un poco contagiado por lo que pasó ayer en Europa y en Estados Unidos. Que hay que recordar que ahora mismo estamos en una situación en la que los datos muy buenos que están saliendo a la economía de Estados Unidos están haciendo temer que a lo mejor en enero, incluso algunos dicen que la reunión del 17-18 de diciembre, esta semana que viene no la otra, en Estados Unidos podría empezar a reducirse el tamaño de la QE, lo cual es nombrarle literalmente la bicha a los mercados que han subido única y exclusivamente por este factor. En esta línea en que hay bastante tensión con lo que puede pasar con la QE, sigue habiendo mucha prudencia sobre el dato de empleo del viernes, que es una de las principales razones por las que se produjo ayer pues esta toma de beneficios masiva, y hoy pues estará todo el mundo muy atento, ojo a las 2 y cuarto, porque se va a dar el dato de ADP, es un dato de una consultora privada que intenta predecir lo que va a salir en el empleo del viernes, su grado de acierto es realmente muy bajo, no tiene mucho éxito este dato, pero el mercado se lo toma siempre la tremenda, así que con el estado de nervios que hay, un dato de ADP pues extraordinariamente bueno podría incrementar las bajadas de ayer y al revés, un dato de ADP, aunque luego no acierte, pues bastante peor de lo esperado, podría hacer subir a las bolsas, lo mismo con el dato de ISM de servicios que se hará después a las 4. Lo que me dejo para el final es una reflexión, si las bolsas suben cuando los datos macro son malos y bajan cuando son buenos, la pregunta es en qué punto del camino las bolsas perdieron la brújula, bueno, eso cada uno que lo responda como quiera. Un último dato, ayer, que es la gestora de renta fija más importante del mundo, dijo que los precios de los activos financieros estaban muy sobrevalorados, artificialmente sobrevalorados debido al dinero de la FED y que por lo tanto en el medio-largo plazo había que andarse con prudencia y de hecho en el mercado de renta fija recomendó solo bonos a corto plazo, no se fía de los de largo plazo, él no habla normalmente de las bolsas porque lo suyo es la renta fija. Nada más por el momento, tenemos rebote técnico, no hay ninguna nueva noticia, no hay nada y hoy hay datos importantes, ojo al 2 y cuarto con el ADP, ojo a las 4 con el ISM de servicios y seguiremos pues un poco jugando a este juego de qué va a pasar con la QE. Suerte y hasta luego.